Voy, voy, voy Nada, 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 nada Uff, que peligrosa me viene Me quiere explotar, me quiere explotar Esquivao, ja What a sacada What a pull-off Madre What a pull-off Tengo que sacar todo esto, tío Que barbaridad Lo tengo que sacar todo Es que Me ha hecho especie, yo lo voy a ir de lejos Me quiere sacar Esquivado Jajaja